¡Plim Plim! ¡Hola! 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 ¡Te invito a jugar! ¡Vamos! ¡Te invito a cantar y a reír! ¡Y un mundo mágico descubrir! ¡Yo soy tu amigo Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Son 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 sonrisas sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor en medio del corazón Son 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 sonrisas sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Compartir, compartir es la llave para abrir Un tesoro de verdad el amor y la amistad Compartir, compartir con amigos soy feliz Creceremos crecerás serás grande de verdad Creceremos crecerás serás grande de verdad ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hey! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! 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 ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Sí! Ayudando, ayudando vamos a crecer Con fuerza y sonrisas lo vamos a hacer Ayudando, ayudando somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Porfa porfa porfavor pido siempre porfavor Te agradezco si 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 muchas muchas gracias Son palabras mágicas que no puedes olvidar Porfa porfa porfavor pido siempre porfavor Te agradezco si 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 muchas muchas gracias Son palabras mágicas que no puedes olvidar Las palabras mágicas porfavor y gracias ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Tij! Tij! ¡Pim Pim! ¡Pim Pim! ¡Pim! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Pim Plim! ¡Quiero mas Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero mas Plim Plim! ¡Hey! 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 Es mas divertido es mucho mejor Todo el arco iris que solo un color Es mas divertido dorre mi fa sol Que solo cantar do 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 Somos diferentes el mundo es así Este será un juego que hay que descubrir Somos diferentes el mundo es así Juntos lograremos un planeta mas feliz ¡Mas feliz! ¡Pim Plim Plim! ¡Quiero mas Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero mas Plim Plim! ¡Hey! Una mano sola no puede sonar Pero las dos juntas dicen plaf plaf Una mano sola no puede sonar Pero las dos juntas dicen plaf plaf Somos un equipo listo para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Somos un equipo listo para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar Con tus manos y mis manos y otras manos mas Formaremos un equipo que te va a encantar Con tus manos y mis manos mas las manos de él Formaremos un equipo imposible de vencer ¡Quiero mas Plim Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero mas Plim Plim! ¡Hey! ¡Si! ¡Si! Igual que un granito de arena Como una gota en el mar Somos parte de este mundo El planeta es nuestro hogar Todos debemos cuidarlo Un poquito cada cual Todos debemos cuidarlo El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar El planeta es nuestro hogar ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos Para reír y cantar Compartir y soñar ¡Qué bonito! 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 Bob rose todo el frío ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Diosos grito ¡Qué bonito! Gracias.